Acaba que nos queda por vivir y promesas por cumplir Si a tu amor llegué, como llegué, seguro encontraré alguna salida Que duela lo que tenga que doler, por mucho que no quiera tu partida Si a tu amor llegué, como llegué, seguro encontraré alguna salida Si no tenemos nada que perder, merecemos una despedida Si a tu amor llegué, como llegué, que duela lo que tenga que doler